Subtitulado por Jnkoil Este Aquí anda Selin también Vamos a darle esto que dice Subtitulado por Jnkoil Ahí está Bienvenidos a Battlefield Este es Ricky Este es Selin Ivan de este lado Trata el juego acá Vamos a ir Si Ivan que está muy bueno el juego Sí, es muy bueno No has jugado? No, no, ya ahí tenía ya un año sentado Oh, no has estado muy bueno? Nada de eso Muy mucho Ya le pegaron Ya le pegaron Agua 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 Los invitamos a que se suscriban Suscriban A nuestro canal Agua Angel Erseline ¡Estamos cerrados! ¡Tenemos que mantener esta línea! ¡Órale! Ahí va Iván, ahí va Iván No, es una... Una pelea ¡Qué en realidad pues! ¡Estamos canicos! ¡Estamos teniendo jugar a esos canicos! ¡Vamos! ¡Esta es una... ¡Una guerra! ¡Una de tantos batallas! ¡Una guerra que hay! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están muchos! ¡Muchas! ¡Vamos a quedar sin balas! ¡Vamos a quedar sin balas! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias les agradecemos a todas las personas que se han visto al canal! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ya se podieron a Iban! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Hola! ¡Yale! ¡Adiós! ¿No está puesto a la granja en el directo? ¡¿No está puesto a la granja en el directo?! ¡Muro muy grande! ¡Para tratar de compartir todo este rollo en Facebook! ¡Está sin raza! oh wow está en cualquier lado ya me tiraron todo ha sido ah va a quemar corre 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 mata me quemo vamos a ver quien sigue oh un tanque ahora están estoy jugando ¡Oh, ya! ¡Nos tenemos ellos en el camino! ¡Hotar! ¡Vamos! ¡Hotar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Se han ganado el tanque! ¡El tanque le dieron! a ver quién sigue a pie ah se puso una mascar la puerta de la puerta es una mascarilla e' un ejemplo en el borde en el borde y'all y'all del borde en el borde en el borde y'all a la puerta esta banda de acá arriba carga me alcanzo a salvar me alcanzo a salvar casi me mora el de atrás set oh no 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 es demasiado si ah ya nos bombardearon ya estoy bien si ahora si ahora ¿Qué es el sniper? ¿Cuál es ese? ¿Qué pasó? ¿Los bombardearon? ¿Los bombardearon? Sí 3 2 1 2 2 3 4 4 5 ¿1 ¿2 ¿3 4 ¿3 ¿4 ¿4 ¿4 ¿4 ¿4 El cielo, los espíritus en el deserto, y los ratos en el muro Estas son nuestras historias Estaba a ver si se puede poner ahorita de dos ¿De dos? Sí, creo que sí Oh El capítulo A ver qué rezáis Voy a dejarle regresar a ver si se puede poner de dos No, déjalo, déjalo Es un multiplayer Ahí está lo echamos Oh, copas están en línea Pero ahí está tu mami ahí Ahí está tu mami? Sí No, lo echamos Porque sí No, Pablo Y enfadir ¿Por qué Pero si se mio Son… Las manos Toda la suerte Gracias. Gracias. ¿Ahorita? Ah, ok. Estás en Home. Mmm... Conquist. ¿Dónde era? ¿Cuál es este? Es lo que te dieron, ¿no? Sí, creo que sí. A ver. Pen. Puedes añadir a tu inventario y venderlo también, ¿verdad? Sí, mejor que añadirlo. Ahí está. Ok. ¿También puedes comprar más cosas? Sí, puedes comprar más cosas. Campaña. Vamos a jugar a Campaña. Son historias, eh, guerras. Sí. Ahorita jugamos esta. Fue esta. Storm of Steel. Ahí. Sigue la dos. ¿Dónde está? Va a ser esta. La dos, ¿verdad? Ajá. ¿Ese es uno? Ese es uno. Ese es el uno, ¿verdad? Sí. Ahora ya checo cuál sigue. Sigue este, creo. Sí. ¿Qué es este? ¿Me quitaste la pantalla? ¿Mande? No, no. Sí. La pantalla es el. Ahí está. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Ara. 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 Ara and you open. 20 The Preciate H Mensajeras ¿Lo tienes? Sí Sí No,resol No,resol ¿Tienes trein kollo? ¿Qué te pasa, Finch? Finch. ¿Has hecho esto antes? ¿Has hecho lo que antes? ¿Maldita la cosa de eso, Manos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esto es el gran punto. Nuestro ordenador es que se acercan a la línea de Alemania. Destruyendo posiciones de armadilera. ¿Qué te pasa, Finch? Sí, señor. No, 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 no. ¿Qué te pasa? El Señor tiene bendición a nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No lo podíamos mover? ¿Qué onda? Sí, sí. ¿Qué se metieron ahí, mira? ¡Vámonos! Creo que yo soy el que maneja Oh no, yo disparo All stop Then we follow Heavens above, have you ever seen anything like this? I have Listen, we're gonna cut down the guns up by that windmill Give our boys some room We have to go there What? We have to go to this objective Oh yes, I manage What a tank They have like a little blue A little blue Look at that Let's go Look at the objective There's no one there It's here Oh wow I have to go to the next Oh no I'm afraid don't give up last inform I have to go there I have to go there Oh no Oh no Oh no I have to go there No, I have to go there No, I don't want to go there Don't worry, keep on us Oh no Oh no Oh no Oh no I've heard Ok Oh se va a cambiar el vestido ahí está ahí está, sirve está andando arriba cubrirlos sí ahí están voy está y están capturando están dando rocket Oh, wow, ahí está. Cose ya. Uy. Sí, ya no leí, ya no leí. Arrapárate, arrapárate, arrapárate. Corre, corre, corre. Ya casi, ya casi. Ahí está. Ahora arraparé. Arrapárate, 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 arrapárate. Un mortero. Ya casi. No, están disparando. ¿Estás reparando? Sí. Ay. Voy a reparar. Ahí está. Ahí está. Ahí lo voy. Ahí está. Ahí está. Vamos. No, no, no. No hay, no hay, no hay. Adelante, adelante. me quedan 9 ahí esta casi me matan cuando lo reparas no puedes moverte ahora si es que es este el que me estaba dando listo listo oh lo mataron vale creo que si pero a ver dice reparar no se si acá por parte ¿qué tal? yo qué tal Voy a comer con los otros Como a la una ¿Dónde andas? Estoy de allá de aquí nos vamos Ahí está Hay que repararlas y no me van a morir Hay que repararlas y no me van a morir aquí ¡Corre! Ok Ahí estamos No, no le di Vamos para arriba Vamos para arriba No, vamos para arriba Vamos para arriba No, no me van a morir aquí aquí no los veo sí, 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 sí Para acá ¿Para? Si porque tengo la mitad Luego me matan A la derecha esta uno aquí ¡¿Que ven? ¡Está bien! Ya se lo vieron ¡Ojos te han perdido! ¡Vamos a dar el rato! La derecha, es un gran grande ¡Suscríbete! 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 Creo que tengo que capturar a alguien... ¡Ah, aquí mira! La bandera... La artillería ya la hice... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí hay uno! ¡Pero parar! ¡Ja, ja! ¡Setenta! Ahí está Ya que ahí se capturan Ahí está Están subiendo Ya la están subiendo No digo la bandera Ahí está Por acá Por acá No le dio No, ahí sigue Ahí está Tú ve No, ahí está Ok, un tanque. A la madre, pego bien duro. Un tanque, pero pego bien duro. Sí. Sí, corre. Casi, 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 casi. Voy, voy, voy. Acá atrás. Ahí está. 30. Ahí está. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa si esta volteando? Ah ya me ha sacado ¿Si? Si Es que se atoró ¡Edward está detrás de ti! ¡Hanford! 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 ¡Edward! ¡Release! ¡The Pigeon! ¡That is an order son! ¿Do you understand me? ¡Sup! ¡Sup! ¿Lo alcanzas a sacar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Sí! Imagínate. ¡Oh, sí lo hiciste! ¡Ah! ¡Lo vas a manejar! ¡Lo co! ¡Fapata, que se lo quiere chingar! ¿Sí, no? ¡No! ¡A ver! Oh si lo manejas Lo manejas de lado a lado nada más Es para acá Aquí está ¡Está! Misiles Los misiles digo que los aventaron Ahí van a caer ¿Lo vieron? Sí, también ¿Y la paloma qué? Chivo Les dio el mensaje Ok Vamos a mandarles saludos Saludos a las personas que nos están viendo Aquí hay 3 ¿Hola que tal? ¿Cómo están? Nos tratan de añadir Los cuates de Vamos a ver, es un grupo en México Youtube Twitch Ya Youtube Twitch México Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué onda? ¿Cómo están? Por añadirnos aquí Deja ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No han dejado mensaje en Twitch? No Patio Archer Gracias por la ad en Twitch Streaming Network Aldair Torres Oh, Aldair Torres Muchas gracias, Aldair Gracias Vámonos Say thanks to Ankit I think I got a proof request as well Twitch Twitch Livestream Group Jonathan Ani Twitch Hawaii Thank you Jonathan Gracias Adiós No te olvides No te olvides, también Nos invitamos a que Nos sigan Nos sigan Nos sigan el canal También si nos pueden dejar un saludo Ahí en el Un saludo Dijanos hola Say hi to us On the chat Subscribe to your channel really quick Corre corre Pongamos con la granada Si si Mucha granada se que me voy a morir Por acá Granada Ah mira Un rifle Oh No lo destruyeron Que es? El tanque Si Se le tenia que cubrir Vamos We'll wait here You know what to do Edwards Pfff Pff 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 No puedo meter No creo que no Me tengo que meter por acá pero no sé No sé qué onda Acá está y lo van a ver, lo estoy Ahí está Está aquí Lanza misiles Pero ya Pero este no se mete Ahí está Ya se metió Oh yeah Entonces la puedo destruir con esto Ah no Otro par de hueco No se sale No se sale No se sale Ahí está Ahí está Hay que repararlo ¿De dónde? RRT Vamos a cortar la llave Vamos a cortar la llave Buen trabajo Venga Venga, estoy corriendo por el agua No se sale No se sale No se sale creo que es aquí supuestamente contra quien estas peleando? no se muy bien contra quien pero el tanque tiene que venir por acá tienes que abrir el camino? si pero no se si se quedo aquí está ok no puedo reparar llegamos por acá. Olé. Ya volto el tanque. Ya volto el tanque. Don't talk to your friends. Uiiiiiiiiiii. Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Él no. 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 ¿Qué pasó? Sí. Andarlo reparando. Se quedó pegado. ¿A poco? Sí, se quedó pegado. Ahí está. Hmm, a ver qué. Queda de ver algo. Rifle. ¿Qué es? Oh, mira. Ok. Ah, mira, para reparar. Pero sí, sí tengo. Esto. Vamos. Ahora sí. Vamos para acá. hay alguien hay que hacer que se pase este ¿Dónde está la...? Oh, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah! 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 Dale una ¿Puedes con este o no? No, haz con este, dale con este si quieres No, haz con un poco, ¿verdad? Si, ten ¡Ah! Es que tú puedas repararlo ¡Qué etos, güey! A ver, vamos a ver A repararlo así, con este le picas aquí y al... ¿Con este? Ah, le das así A la llave Oh, con este seleccionas las armas, ok Disparas y apuntas ¿Con este disparas? ¿Con esta punto? Con este le... ¡Cabrón! ¿La LT? ¿Con esta? Ah, órale, ya estás ¡Ah, hijo de la chingada! Alright Vamos a ver ¿Puedes seleccionar las armas? Ok Entonces nada más para reparar, haces esto La de esta Y luego le das, ¿no? ¿Con el izquierdo? Con el de arriba ¡Oh, este! Ah, ok, ok, ya estás Vámonos, pues Vámonos, pues Una grande, güey, porque si no... ¿Avanza solo, no? No, ¿te avanza? No, el... El... Tanque Por ahí te encuentras cabrones y todo el rollo, ¿no? No, no,... Creo que le di, ¿no? No, no, el juego. ¡Ah, hijo de la chingada! ¿Para cargar? ¿Carga o...? Ya estás ¿No hay nada aquí? ¿No hay nada aquí? ¿No? Eso ya lo pasé hace ratito Oh, con razón Ahí para enfrente Ahí viene otro, ¿verdad? Este otro Esos puntitos Abajo, ¿verdad? ¿No me lo chingue? ¡Ah, no mames! ¡Ah, no manches! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No mames! ¡Wow! Eso estaba muy cabrón No manches Igual también están muy cabrones De matarlos, ¿no? Por aquí está el primer canijo ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ah, órale! Lo chingué ¿Cuál, güey? ¿Estos? Ah, el tanque ¡Ah, no! Es que tienes que buscar la que lanza los puetes ¡Oh! Y destruirla ¡Órale, órale! Está disparando ¡Chingón! ¡Órale! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Habry, guys! ¡Están bien! ¡Saludos, saludos! No se les olvide de mandarnos un saludo Un hi Give us a A hi And we will subscribe to your channel All right, so let's do this Let's get Get this one And I believe we're gonna get two Vamos a agarrar dos aquí Vamos a agarrar dos Dos soldaditos De plomo De la mera ¿Dónde, güey? ¡Ay, hijo de su quince madre! ¡Vámonos, hasta arriba! ¡Y ahí viene el otro Jete! Ahí viene, ahí viene All right ¿Te voy a apurar? ¡Ah! ¿De dónde me estoy disparando? ¡Ah! ¡No manches, me dieron! ¡Hijos de la canción! ¡Qué cabrones! No, está muy difícil, güey No, qué vano, frondiqué la chingada Vale, a ver Uno más ¡Chingues, madre! ¡Ah, para acá no! Espérate Y le di vuelta acá, ¿verdad? Vamos a chingarnos dos aquí de volada ¿Qué traigo? ¡Vámonos, raza! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está el cabrón? ¿Por aquí me subo? ¿Se puede? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no mames! ¡Me dio el cabrón! ¡Hijos de la chingada! ¡No mames, güey! A ver, dale A ver, vamos a darle A ver, vamos a darle ¡No me dio! ¡Chek, check! Creo que sí ¡Vaya, fuiste hacia arriba! ¡No manches! Qué madriza Y a esconderte, ¿no? A reparar ese güey Ahí está un cabrón Ah, no manches, ¿qué pasó? Oh, te lo chingaste ¿Mande? Atrás Arriba A repararlo Va a estar ahí arriba el cabrón Ahí está el güey Ay, qué su madre No avanza hasta que te chingas a todos Por si te faltaron Jejeje Nada No voy para allá, cabrón Reload Carga Oh, guau Hijo de su pinflora Atrás Atrás Ya no tienen ni madres, güey Tienen dos, tres pinche malitas Rodearles, cabrón Ay, no mames Ay, güey Por si las dudas La chingona está bien desoxidada Hay un chingo de cabrones Hasta ahí arriba Hasta arriba están, güey Con la izquierda Más para abajo Dale la vuelta, güey Dale la vuelta Sí, güey Dale la vuelta No, güey No, no, no Vete hasta arriba Pero dale la vuelta No, no hay nada Aguas, aguas Ya, ya estás arriba Ya, ya estás arriba, güey Avientale la pinche bomba A los cabrones Ahí viene, ahí viene en frente Ahí está otro Ahí está otro Ahí arriba Adentro Está adentro el cabrón Ahí está adentro Acá, ahí Ahí No hay nada A ver, montéate, montéate, montéate No, enfrente, enfrente Ahí, ahí, ahí Al lado derecho No hay nada Arriba Está muy cabrón Arriba Arriba Ahí, un chingo de cabrón Ahí Métete, métete, métete Arriba, 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 arriba Abajo, perdón Ahí, ahí, métete, métete Ahí Vamos con el carro, güey Ahí 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 Órale Ah, cabrón Qué chingón No voy a reparar Aquel canijo No me le queda Al güey Pero A huevo Mira Chingarse Al Este Quédate cerca Quédate cerca De ese güey Está andando macizo ¿Usa la bomba? Oh, ya se lo jodió Bueno, amigos Estamos jugando Por primera vez A Battlefield Que tenía un año Sin saber que Tenía en realidad El juego Esos dos No me puede joder Y este Bueno, aquí estamos jugándolo Espero que se encuentren Excelente Y No se les olvide De decirnos hi De saludarnos En el chat De esa manera Podemos suscribirte Suscribirnos A tu canal También Suscribanse A nuestro canal Déjenos saber Qué Qué les parece Nuestros 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 streams Aquí A ver Me toca Déjale Déjale ver A ver A ver A ver ¡Suscríbete! 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 i need you here son on the double well that's enough fun and games for a tuesday get in and drive edwards let's get out of here let's not do that again come on get in here and drive son get in here go 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.